¿Estarían dispuestos a renunciar a algo para poder lograr disfrutarlo más y mejor? La felicidad para los filósofos estoicos radica en la imperturbabilidad y la despreocupación. Un alma en paz alcanzaría así el estado de ataraxia. La razón del universo no depende de nosotros. Por eso, cuando existen situaciones que escapan totalmente a nuestro control, ingresa un leitmotiv del estoicismo. Soporta y renuncia. Soporta el dolor y renuncia al placer. Pero deberíamos prepararnos para estas situaciones. CNK propone renunciar a algo que nos agrada y a lo que estemos acostumbrados. Por ejemplo, dejar de ver tu plataforma de streaming favorita durante unos días. Eso nos enseñaría para empezar un par de cosas. No necesitamos de todo lo que tenemos para seguir viviendo. Y además, para ser conscientes del proceso de habituación y el hecho de dar por sentado que lo que tenemos es así. Y en algún momento, cuando eso ocurre, dejamos de disfrutarlo. Los estoicos se lo jugaban mucho más al hecho de renunciar a una serie. Se vestían con ropa andrajosa, dormían en la calle y se alimentaban de desperdicios. Disfrutar y agradecer requiere también de aprender a perder. Y eso se puede ejercitar. Porque, como decía Seneca, cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto.